Si quieres saber si tu hembra de guppy está a horas de parir, entonces este video es para ti, ya que te daré una guía basada en mi experiencia e investigación. Además, te mostraré unos ejemplos reales de mis hembras de guppy. Si has adquirido algunos guppies adultos en una tienda de acuarios, entonces lo más seguro es que las hembras sean experimentadas, es decir, que ya hayan tenido algunos partos previos. Y una vez que llegan a tu acuario, lo más probable es que éstas estén nuevamente embarazadas, ya que estos peces se reproducen como locos. Y si observas a tus ejemplares, quizás unas tengan pocos días de estar gestantes, viéndose como en esta foto. Así como hay a otras que estén a días de parir, viéndose así. Y bueno, lo que yo hago para predecir el día del parto, es simplemente guiarme por estas dos imágenes, pues así se ve una hembra veterana o experimentada a punto de parir. Ahora, para ser más prácticos, voy a mostrarte un ejemplo con una de mis hembras de guppy. Y es que el día miércoles 24 de agosto, adquirí este trío de guppies, un macho y dos hembras. Y ya a simple vista, se puede apreciar que estas dos hembras están embarazadas, ya que presentan su abdomen ligeramente redondo y un punto grávido algo marcado. Y ya para el día viernes 4 de septiembre, es decir, luego de 12 días, esta hembra de cola amarilla ya presentaba un abdomen muy abultado y un punto grávido muy pronunciado. Y si comparamos el antes y el después, se puede observar la diferencia. Otra señal, y como te indiqué en las imágenes de referencia, cuando una hembra de guppy está a pocos días del parto, su abdomen pasará de tener una forma redonda a una forma rectangular, tal como vemos en mi hembra de guppy, pues tan solo luego de dos días de estar en ese estado, esta ya había tenido a sus alevines. Por lo tanto, esta señal nos avisará que el día del parto está muy cerca. Ahora, cuando una hembra está a nada de parir, esta presentará las siguientes señales. Primero, empezará a alejarse del grupo, buscando un escondite entre las plantas, decoración o en las esquinas del acuario. Luego, esta se quedará quieta y también apreciaremos una respiración acelerada, dado al estrés que les produce parir, pues si comparamos su comportamiento, así se ve una hembra de guppy habitualmente, activa y con una respiración normal, mientras que cuando está a punto de parir, esta cambia totalmente y se muestra como lo mencioné anteriormente. Finalmente, la señal más exacta de que nuestra guppy está a segundos de parir, es cuando vemos su ano dilatado, como que este empieza a expandirse, pues el primer alevín estará próximo a nacer, y juntamente con esto, notaremos que la hembra empezará a tener contracciones, con el único fin de expulsar a sus crías, así como vemos en el video. En conclusión, si empiezas a ver que durante el día, tu guppy presenta todas las señales antes mencionadas, entonces, lo más seguro es que esté a punto de parir. Y ya para terminar, quiero aclarar que la señal del abdomen rectangular, solo aplica para hembras de guppy experimentadas o veteranas, ya que por el mismo hecho de haber tenido partos en un pasado, su cuerpo estará más preparado para tener varias crías, por lo menos entre 30 hasta 100 alevines. Es por eso que su abdomen suele adoptar una forma rectangular, pues varios de los alevines ocuparán esta parte de la hembra para desarrollarse hasta el día de su nacimiento. Por el contrario, esto es algo que no suele pasar con una hembra joven o virgen, ya que ésta, al ser primeriza, y en base a mi experiencia, ésta suele parir pocos alevines, y por ende, su abdomen simplemente suele adoptar una forma redondeada y abultada, manteniendo esa misma forma, aún incluso en el día de su parto. De hecho, en mi video como reproducir peces guppy, utilicé hembras vírgenes para la reproducción, llegando así a comprobar lo que te acabo de mencionar. Eso sí, sea tu hembra primeriza o experimentada, las señales que éstas suelen dar horas previas al parto, son las mismas que indiqué en este video. Sin embargo, lo único en lo que se diferenciaría es en la forma del abdomen que presenta una hembra primeriza y una hembra experimentada antes de parir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!